Hoy en CD-RAS os contamos como son los nuevos Toyota CH-R y el Volvo EM90, dos adelantados a los tiempos. Nuestro equipo de probadores se ha enchufado al Audi e-tron GT y se lo han pasado en grande con la gran berlina deportiva de Audi. Nuestro equipo de probadores se ha enchufado al Audi e-tron GT y se lo han pasado en grande con la gran berlina deportiva de Audi.